Hola guapis, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana Belén y como veis en el título hoy traigo nada más y nada menos que 10 formas de cómo ponernos el pañuelo. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que este vídeo me lo habéis pedido mucho, pero he tardado también mucho en hacerlo porque le he tenido que ir cogiendo la maña a los pañuelos y saber verdaderamente todo lo que os tengo que contar aquí. Creo que va a ser un vídeo bastante completo y os iré dejando la forma de cada pañuelo con el minuto correspondiente para que cada vez que tengáis que consultarlo no tengáis por qué ver el vídeo absolutamente completo, sino que sea un vídeo pues un poco más a consulta y de ayuda. Lo primero deciros que los pendientes tienen mucho tiempo, el labial que llevo es uno de Fenty Beauty, os lo dejo en la caja de información, el pañuelo este me lo regaló mi amiga Chabela y la sudadera me ha llegado esta semana de una colaboración de Fem Deluxe que podéis estar viendo muy pronto en el blog. Ya os lo indicaré en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que si todavía no me sigues te lo dejo por aquí porque por ahí voy enseñando prácticamente mi día a día y todo al día está ahí. Vamos con los pañuelos, lo primero que quiero enseñaros son los materiales que tengo que utilizar aparte del pañuelo, pero bueno, quiero enseñaros estos dos que son un poco más especiales. Este tiene lentejuelas y bueno pues este también que es de terciopelo, es muy elástico. Este tipo de tejidos y tal hay que sujetarlos también, no solo vale con los nudos del pañuelo, sino que yo también utilizo tanto imperdibles como gomillas, como horquillas. Por supuesto, mucho más aconsejables los imperdibles de diferentes tamaños, como tengo yo por aquí, que las horquillas, porque con eso dañamos mucho menos los pañuelos y además hay texturas de pañuelo que no permiten poner horquillas, que son texturas muy gruesas. Las gomillas que uso pues van desde esta fina hasta esta un pelín más gorda o si lo preferís pues podéis utilizarlas de estas de colores porque casen mejor con el pañuelo o lo que sea. Y en cuanto a las gomillas pues las suelo utilizar de estas transparentes, que son estas de aquí, que son un pelín más gorditas. Perdonadme si estáis escuchando a los vecinos de arriba, pero esto de la cuarentena con niños es muy difícil y también lo sufrimos los vecinos. Dicho esto, tengo pañuelos de muchas formas, de muchos colores, pero antes del pañuelo quiero enseñaros algo mucho más esencial que eso. Y por eso me voy a quitar el pañuelo este ya y mirad lo que tengo debajo, es un gorro de algodón de bambú, son gorros de descanso. Tengo este y uno gris que estaréis hartas de vérmelos. En concreto estos dos son de Boutique Cancer de Mama. Os la dejo enlazada aquí abajo, pero os aconsejo mucho más otra cuenta que en Instagram podéis encontrarla como Turbamboo. Te da muchísimas ideas de ponerte el pañuelo y también tiene una página web donde tiene de todo. Ella es artesana, le tengo muchísimo cariño, así que me encantaría que fuerais a su web y que mirarais todo lo que tiene, porque es verdaderamente increíble todo lo que tiene. Tiene gorros de este tipo, los tiene con más volumen, los tiene como con un trenzado. Tiene el pañuelo ya hecho, con sus formas y sus dos lazos para que podamos colocarlo sin problema. Además, este que tengo yo aquí es de lo que os hablo, este no es de ella, pero me lo regalaron los reyes. Entonces mirad que tiene como una capuchita, ¿vale? Y luego tiene sus dos lazos para que te los pongas mejor. Este yo ni siquiera todavía lo he estrenado. Admito que me queda un poco grande lo que es de la cazoleta, digamos, porque yo tengo la cabeza muy pequeña. Podemos ponerlo siempre encima de algo que nos dé más volumen, podemos coger una media, podemos coger una braga del cuello y ponerla, y eso te da más volumen por detrás. Pero lo que viene siendo el gorro de descanso, por favor, compraroslo, porque para estar en casa y para debajo de todos los pañuelos nos sirve muchísimo. Este iría de esta manera, colaríamos la cabeza y luego con los nudos podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, pues esto. Y queda también súper chulo. ¿Veis? A mí me queda un poquito suelto de aquí atrás, pero le metenía un poquito más de volumen y ya, ¿vale? Así de manera rápida para que veáis también cómo funciona este tipo de pañuelos. Si no queréis hacerlas de otra forma, es una alternativa bastante fácil. También tengo este gorrito de aquí, que como veis tiene unas perlas. Este me lo compré en Amazon, también lo dejo por aquí abajo. Pero no es tan cómodo como estos, que son de algodón de bambú. Entonces este solo me lo pongo en ocasiones especiales. Es el que me voy a estar poniendo ahora para enseñaros todos los pañuelos, porque se me ajusta muy muy bien a la cabeza, no se me resbala mucho. Y entonces pues el negro, como pega con todo, y voy a utilizar un montón de pañuelos, pues me lo voy a poner. Como veis eso, tiene aquí la tirita de perlita y si no quiero, pues o simplemente le doy una vuelta o me lo pongo del revés. Le he dado la vuelta porque vamos a empezar con la primera forma de ponerme el pañuelo, que es la más sencilla. También deciros que esto no ha salido de mí, ni me lo estoy inventando ni nada. Son cosas que he buscado en Pinterest, en YouTube. Mi amiga Blanca, por ejemplo, tiene un mega vídeo súper chulo de cómo ponerse el pañuelo, que tiene también un estilazo, y os lo dejo por aquí abajo. La primera dinámica sería coger el pañuelo por la parte corta. Esta es la parte larga del pañuelo, pues por la parte corta a la mitad. Y así poner todo el pañuelo a la mitad de su grosor, digamos. La segunda dinámica será cogerlo siempre por la parte que no tiene la doblez. Esta sería la parte de la doblez, donde casan los dos sitios, y esta sería por donde hemos doblado. La tercera dinámica sería llevarlo hacia detrás, en este caso, lo llevaría hacia detrás, y poner siempre la parte, en mi caso, porque siempre me dejo la parte derecha más larga, que es la que va a anudar, trenzar y demás, ponerla siempre la parte izquierda un poquito más corta, ligeramente más corta que la derecha. Una vez lo tenemos ahí, voy llevando el pañuelo hacia adelante, siempre lo más cerca posible las dos puntas, y paso uno hacia un lado, ¿vale? Y otro hacia el otro. Simplemente cuando los tengamos aquí atrás, anudamos, por lo menos un par de veces, una, ¿vale? Y en la primera, en el primer nudo, pues lo que hacemos es ahora acomodar nuestro pañuelo. Yo lo que hago es ponérmelo un poquito más detrás, que esté siempre por encima de la oreja, a mí siempre me gusta un poquito por encima de la oreja, aplanarlo un pelín. En fin, dale lo que es un poquito de forma. Una vez que tiene dada la forma, hacemos el segundo nudo, porque nos va a resultar, pues, más fácil con un nudo nada más, ya que el pañuelo va a estar un poquito más suelto. Hacemos el segundo nudo, lo dejamos hacia el lado, y listo. Vamos con la segunda forma, ya veis que tengo el turbante un poquito más hacia abajo, porque esta vez vamos a dejar que se vea el turbante. Me he saltado la primera parte, porque esta forma es muy parecida a la primera, solo cambia arriba. Entonces, lo mismo. Pongo el pañuelo por la izquierda, un poco más corto que por la derecha, como antes, cojo las dos puntitas, y cuando lo tenga arriba, por encima del gorro, vamos a hacer dos pasadas. Una, y dos. En vez de las dos pasadas, también podéis hacer un nudo, ¿vale? Si os gusta más, pero a mí me gustan más las dos pasadas, porque ahora cuando la acomodo vais a ver lo bonito que queda. Y lo mismo, lo pasamos hacia atrás, hacemos un primer nudo, y acomodamos la forma. Una vez está acomodada, le damos el segundo nudo. Esta vez llevo pendientes largos, pero este diseño con argolles me gusta mucho más. Voy con la tercera forma, lo que hago es ponerme el pañuelo igual, pero esta vez pegadito a la frente. Y en vez de anudar por delante o cruzar por delante, vamos a cruzarlo por detrás. Es aquí cuando forma parte la gomilla. Si vas a estar mucho tiempo fuera de casa, pues haríamos simplemente cogerlo aquí con la gomilla. Yo esta vez no los voy a coger, porque estoy haciendo muchas formas y no es necesario. Pero si voy a estar mucho tiempo fuera de casa, le pongo ahí una gomilla, porque lo que hace es mantener esto, pues atrás mucho mejor. Esta parte, que ahora es la más larga, le vamos a dar muchas vueltas. Y una vez que la tengamos hecha, la pasamos por delante. ¿Vale? Podéis pasarla por aquí, un pelín más atrás, como queráis. Esta, pues también le voy a dar algunas vueltecitas, que es muy simple, dais vueltas sobre la tela. Eso sí, con este diseño os aconsejo un pañuelo que, una vez lo tengamos en horizontal, sea bastante largo. Hago un nudo, pasando la parte corta por delante, siempre dejando el nudo debajo de la oreja, porque es mucho más cómodo. Y ya estaría. Podemos dejarlo así, podemos volverlo a cruzar, si tenéis los dos cabos más o menos igual. Una variante para esta forma, que me encanta, sería coger un pañuelo también larguito, y darle muchas vueltas sobre sí mismo. Y con este pañuelo ya cruzado, podemos ponerlo por detrás, podemos ponerlo por delante, si echáis esto un poquito más atrás, ¿veis? Podemos ponerlo por delante, que queda también muy chulo. Podemos incluso mezclarlo con este de aquí arriba. Con el pañuelo anudado, le pongo una gomilla, para que todo ese enrollamiento que hemos hecho, no se quite. Y lo que hago es hacerle un nudo con esta parte. O cogerlo con una gomilla, también lo podéis hacer. Y así lo dejo sujeto. Y ahora, con esta que teníamos anudada, pues, la vamos enrollando con esta parte de aquí. y al pasarla, ya tendríamos las dos partes casadas, ¿vale? Sería cuestión, pues bueno, de lo mismo. Ir acomodando un poquito, y con esto de aquí, le hacemos otro nudo. Va a quedar un poquito más gordito, porque hay más tela. Pero bueno, lo iremos acomodando. Y ya tenéis una forma especial para una ocasión especial. Es un poco más voluminosa y más llamativa, pero también queda súper bonita. Vamos con la cuarta forma. El pañuelo, como siempre, nos vamos a traer los dos extremos hacia adelante, que esta vez estarán puestas, de manera que, por los dos lados, esté con la misma longitud. Me lo traigo todo lo delante que pueda, le doy una vuelta, y empiezo a girar las dos puntas, dándole vueltas. De esta manera, quedará una trenza de dos delante. Y así lo vamos haciendo, que esté un poquito apretado. Por eso os decía lo del tema de que si el pañuelo es elástico, mejor que mejor. Una vez tengamos la trompita hecha, yo lo que hago es ponerle siempre una gomilla. Siempre, para que no se nos escarpe. Y ahora, simplemente, tenemos que irle dando vueltas en un punto en el medio. Como veis, ya tenemos la formita redonda hecha. Y ahora lo que hay es que ocultar toda esta parte de aquí. Si queréis dejar la gomilla y si no, la quitáis. Y yo lo que hago es meterlo por debajo. Y ahora pues ir acomodando un poquito todo lo que nos sobre, simplemente. El diseño 5 es súper fácil y podemos aprovechar los gorritos, porque también hay gorritos de estampado y demás y podemos aprovecharlos mucho. Por eso he dejado la fila de glitter por fuera. Para este diseño, yo lo aprovecho para utilizar pañuelos como este, que son pañuelos más pequeñitos que tenía de antes para el cuello. Por ejemplo, para colgar de bolsos, de cinturones, etc. Y lo que hago, simplemente, es enrollarlo. Una vez que está enrollado y he hecho una tira, me lo paso por debajo y le hago un nudito. Este diseño también queda súper bien para estilos pin-up, de primavera, no sé. A mí me encanta. Y por aquí tengo otro, un pelín más grande. Lo que voy a hacer es doblarlo y enrollarlo sobre sí mismo. Muy fácil. Lo pongo por detrás para cuando tengáis pelo y echar la playa ideal este también. Le hago un nudito justo en el centro y lo cruzo. Este diseño también es muy bonito. Voy a combinar dos pañuelos que van a ser este coral con este que tiene motivos corales. Lo mismo de siempre, pongo el pañuelo hacia detrás con la doblez delante intentando que quede muy pegado atrás. Esta vez sí que le voy a hacer un nudo detrás, ¿vale? No solamente lo voy a pasar hacia delante sino que le hago un nudito a los dos cabitos. Ahora vamos a pasar con el segundo pañuelo. Lo ponemos de la misma manera pero dejando que se vea un poquito el borde de abajo. A este no hay por qué hacerle nudo, simplemente paso las dos mitades y empiezo a cruzar por las dos partes y así se ven pues los dos pañuelos. Le pongo la gomillita para que no se escape y lo mismo voy haciendo con la otra parte. Una vez que tenemos los dos cabitos esta parte me la llevo por arriba y como veis este pañuelo ya se ha quedado bastante corto de liarlo tanto y lo que tendríamos que hacer es poner aquí un imperdible. Voy a quitar la gomilla que le he puesto antes, voy a pasar la puntita por debajo y lo que hago es colocarle aquí un imperdible. Yo me lo voy a colocar de manera van y pronto porque estoy haciendo el vídeo pero intentar que el imperdible no se vea obviamente. Lo mismo hago con esta parte. Una vez que esté enrollada la paso por delante, la acomodo un poco por detrás y le pongo otro imperdible. Ya es cuestión de jugar un poco con los colores del pañuelo y demás pero mirad qué forma más bonita. Esta vez no queda ningún nudo por fuera pero bueno pues así lo vemos de otra manera. vamos con la forma número 7 vamos a coger el pañuelo como siempre y lo vamos a dejar de la misma longitud por cada lado siempre bien pegado a la frente nos lo llevamos hacia atrás vuelta hacia un lado o al otro o nudo esta parte de aquí que es la parte derecha la vamos a aplanar un poquito para pasarla por encima. Una vez que tengamos esto hacemos un nudo en este lado en la parte izquierda la parte más larga que tengamos la que no hemos pasado pasará primero con la parte más larga empezamos a anudarla sobre sí misma esta forma queda súper bonita si el pañuelo tuviera fleco queda muy hippie longui y la vamos a ir pasando dejando la parte corta en el centro haciendo lo mismo que hemos hecho con la forma de aquí arriba y los picos pues podemos meterlos en principio por debajo vamos a tirar un poco de aquí para dejar un poquito de más longitud que creo que me he pasado con lo pequeño y simplemente lo que tenemos es que pasarla por delante y ocultarla por detrás lo mismo si queréis poner imperdible si queréis poner gomilla eso ya es una opción para que la forma os dure más para que esto se mantenga recto acomodarlo un poquito y otra forma sin nudos que queda súper bien podéis hacerla en un lado podéis hacerla en el otro la forma 8 es una forma muy atrevida y especial para ello voy a utilizar este pañuelo rosa palo que lo tengo hace mil años para el cuello me lo regaló mi amiga Bea y es muy especial para mí es el primero que me puse la primera vez que salí a la calle cuando tuve la alopecia vamos a hacer lo mismo pañuelo doblado a la mitad por su grosor pasado hacia atrás que quede bien pegadito a la frente daremos la misma longitud por los dos lados derecha e izquierda lo llevamos hacia atrás nudo o pasada como queráis lo peinamos bien por ambos lados lo pasamos hacia adelante y hacemos un nudo delante y ahora vamos a hacer una lazada muy fácil doblamos por aquí veis que queda doblado doblamos por aquí y con ese pañuelo doblado anudamos ambas partes y vamos dando forma a la lazada yo me gusta poner los cabitos hacia atrás pero como queráis os he dicho que es atrevido pero es que queda maravilloso para la forma número 9 os aconsejo que tengáis un pañuelo perfectamente cuadrado porque lo vamos a doblar de manera que juntemos las puntas y tengamos un triángulo una vez que esté doblado la parte larga la vamos a llevar hacia atrás procurando que quede este pico en el medio los dos picos del pañuelo irían por delante y por encima del pico cruzados y ahora simplemente anudamos detrás acomodamos un poco tiramos del nudo para que salga una tira y lo que hacemos y lo que hacemos es enrollarlo hacia detrás sobre sí mismo o no depende del volumen que tú quieras darle al pañuelo lo mismo que os digo siempre si os molesta mucho ponéis imperdible y si no pues acomodáis justamente por detrás del nudo y ya estaría el tema de los imperdibles también os va a servir mucho como a mí en este caso en los pañuelos que sean de textura más o menos resbalosa que da un poquito más el coñazo entonces para que dure más pues los imperdibles y las gomillas fundamentales he elegido este pañuelo para el diseño número 10 y último porque en mis redes os ha gustado un montón es de Parfois Aulet no sé si seguirá si siguen lo dejo en la cajita de información yo me lo compré en el Aulet del aeropuerto como siempre el pañuelo doblado a la mitad de grosor pegado a la frente yo para mantenerlo más estable esta vez porque lo voy a tener puesto un rato pues le voy a hacer un nudo detrás con los dos picos como hemos aprendido en los de todo el vídeo así tal cual es ideal para ponernos gorros de encima ya sean de lana de diferentes temporadas y podemos darle pues un toque más guay a llevar un sombrero como por ejemplo este que queda tan monísimo en color burdeo y no sé pues es una forma que también me gusta mucho me la habéis visto también de flamenca en fin y esto es muy fácil muy fácil y la otra forma pues es enrollarlo sobre sí mismo simplemente y hacernos un nudito ponerle una gomilla lo de siempre y me estoy dando cuenta que también tendríamos la opción de pasarlo por encima y ponerlo por aquí ¿veis? si es que es cuestión de cogerle el rollo y al final te sale solo y nada pero yo este lo voy a dejar así me gusta muchísimo hace tiempo que no me lo pongo así que así lo dejo y así me despido de este vídeo espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado que lo tengáis como ayuda ya os digo que os dejaré cada diseño en cada minuto del vídeo apuntado en la caja de información para que podáis consultarlo cuando queráis y como queráis si estáis en los momentos de alopecia mucho ánimo ojalá yo pudiera cambiar otros síntomas por la alopecia al final es acostumbrarse yo en mi caso no me puse peluca porque con los pañuelos quería también un poco aprender pero mucho ánimo si de verdad la alopecia os afecta directamente a lo que es el tema sentimental y psicológico poneros en contacto con la asociación española contra el cáncer que da muchas ayudas para pelucas muchas ayudas para pañuelos tienen curso de cómo ponerte el pañuelo y todas esas cosas por favor siempre poneros un gorro que sea de un tejido buenecito debajo de los pañuelos porque aunque tengamos muchos pañuelos en casa son de distintos tejidos y pueden dañarnos el cuero cabelludo que ahora está muy desprotegido y hay que también hidratarlo muchísimo creo que no me queda nada por decir simplemente daros las gracias que compartáis mucho este vídeo en vuestras redes sociales para que así la gente pues pueda tenerlo de herramienta y como siempre si te ha gustado dale like te suscribes a mi canal que está por aquí debajo nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto en un próximo vídeo chao 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 ¡Suscríbete!